conocida primero como plaza mayor luego plaza de armas y del mercado fue sitio comercial de rebeliones populares testigo de la evolución de una ciudad pero fue en el año 1874 que este lugar se denominó plaza bolívar de caracas en venezuela al inaugurarse en su centro la estatua ecuestre del libertador de américa con 21 cañonazos y el repique de campanas la obra pertenece al escultor italiano adamo todolini y es una réplica de la existente en lima la capital de perú el espacio público constituye un símbolo también para cuba aquí llegó un viajero al anochecer del 21 de enero de 1881 era el apóstol josé martí quien sin sacudirse el polvo del camino y entre la soledad de los árboles sintió ante la estatua de bolívar el amor de un hijo hacia su padre hoy la plaza es sitio de obligada presencia para quienes visitan la capital venezolana el lugar resulta ideal para el descanso de los transeúntes para el esparcimiento de los niños o el diálogo entre enamorados luego de su remodelación al estilo francés la plaza bolívar del centro histórico de caracas posee alumbrado con sistema eléctrico varios jardines y las fuentes situadas en sus esquinas recrean las cuatro estaciones del año es un sitio histórico muy bonito y también turístico porque pueden venir personas fotografiarse en la época navideña se decora de acuerdo a la navidad y es bien estar aquí en venezuela cuidando mi plaza bolívar con orgullo como patriota importantes edificaciones rodean la plaza entre ellas destacan la catedral de caracas el palacio arzobispal el palacio municipal la casa amarilla el teatro simón bolívar y la sede de la asamblea nacional los visitantes se llevan siempre una foto como recuerdo y los cooperantes cubanos no pasan por el área pública sin detenerse ante la estatua de bolívar como lo hiciera martí hace 140 años durante dos semanas de cada mes se limita la entrada a la plaza como parte de la cuarentena radical en venezuela debido a la pandemia de la cob y 19 el cierre se emplea en labores de limpieza y mantenimiento avanzan las horas en caracas conocida como la ciudad de la eterna primavera en su centro la plaza bolívar el sitio donde palpita un país y su historia desde venezuela raúl verdes y el joan bárcena y gianni lópez brito sistema informativo de la televisión cubana